¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En este combate de doble fondo de la noche del Palacio de los Deportes de Mar del Plata, nos preparamos. Estará en juego el título sudamericano, categoría Super Mosca. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 51 kilos 600. 5, 1 a 600, con un récord de 17 peleas, 7 ganadas, 7 perdidas, 3 empatadas. 4 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Coronel Dugrati, provincia del Chaco. Y está radicado en el Bajo Flores, Barrio Rivadavia 1. Abel, Leandro, el Pumita, Silva. Y en el Rincón Rojo, el actual campeón sudamericano, quien expone por tercera vez su título. Quien acusó en la balanza 52 kilos 150. 5, 2, 150, con un récord de 14 peleas, 12 ganadas, una pérdida, una sin decisión. 5 de ellas ganadas por knockout de las eras provincia de Mendoza. Kevin Diamante Muñoz. Primer round. En el doble fondo, a preparar celulares por la tarjeta de la gente. La última pelea de Cesario Morales. Saludarse a los rincones. Involucrado con el arbitraje desde hace tanto tiempo. Hoy diciendo adiós. En un fondo sudamericano, atento Diego Tuiz. En la ciudad de Luján, atento Lucas de Jesús y tantos amigos del otro lado. Segundos afuera, primer round. El primero de los momentos de la verdad. A Boxier, Super Mosca en la categoría. Todo de rojo, botas al tono. Un buen cross. Cinturón rojo también para el retador. El plumita, Abel, Leandro, Silva. Un buen boleado. Como Kevin Muñoz. Un poco más alto. Bien. El mendocino. Buen combate. De gotas blancas. Es el favorito. Al iba el cinturón en golpe. Tiene que salir de un feo revés que recibió en las luces de Luna Park. Cayó por knockout agrí con la quinta vuelta. Frente a Ángel Nicolás Aquino el 20 de noviembre del año pasado. Y tiene esa gran posibilidad. Surga el cuerpo que mete. Muy bueno. Kevin Muñoz. Muy bueno. Abelita con el 1-2. En la antesala del Jacare. Silva también viene de perder en su última presentación el 8 de octubre del año pasado. Por puntos en 10 vueltas en los polvorines. Frente a Pablo Gómez. En el aperitivo del León. Parejo. Por el título medio pesado. Qué buena mano. Argentino. Ese cinturón con tanta historia. Casi siguen años. En el Luna Park no exponía el título. Kevin Muñoz. De hecho peleaba en otra categoría. En gallo. Con el 1-2 Muñoz arriba. Ahora tira la zurda al cuerpo. Domina el combate. Ya te digo que tiene otra fisionomía el andar de Muñoz con relación al del Luna. Más rápido. Más picante. Más determinante. Muy bien. En el Palacio de los Deportes. Buen ascendente. Buena izquierda al cuerpo. Está anclado Silva. Le cuesta salir al... Chaqueño. Si no saca mano, le voy a descontar. Le voy a contar. Va. Una de las últimas indicaciones de Cesario Morales. De su carrera como árbitro profesional. Lo nota inactivo a Silva. Le dijo, si usted no saca mano, le voy a descontar. Bueno. Excelente. Si formamos la vista en Silva, a ver si saca alguna mano. Está a la expectativa. Ancho izquierda. Intentó. 45-44 cruza la verja del último minuto. El round número uno. Domina. Está viendo un buen copa, ¿eh? Un buen copa. Un buen copa. Bien, segundo. Agud y Cuandar de Silva. Se cierra el capítulo uno. Somos boxeo de primera. En el doble fondo. En la noche de Bar de Flata. Rincones. Segundo round. Comenzó. Segunda vuelta. Relata Martín Perazos por Tice Sports. A boxear. Vuelta dos. Doble fondo. Un buen cross. Boxeo de primera. Nuestra etiqueta. Bueno, pejado. De rojo con botas al tono. Un buen boleador. Silva. Silva peleó tres veces con Junior Zarate. Bien. Dos derrotas. La última pudo conseguir. Hubo una victoria en un fallo muy cerrado. Esa es la tarjeta de boxeo de primera. Corre el cronómetro. Ataca Muñoz. Tira la izquierda abajo. Tira la derecha arriba. También peleó y perdió en dos oportunidades con Fernando Martínez. El ex campeón argentino de la categoría. Muy bueno. Intenta una derecha el cuerpo Silva. El protagonismo de la pelea lo tiene el Mendocino en un rato. Atención Mercedes. Atención. Mar del Plata. Todo pasa por lo que realice Muñoz. Por lo que no realiza. A buscar la pelea Muñoz. Que tira la derecha abajo. Rompón contra la soga Silva. Se pone de espaldas al mar. Empieza a correr contra las guardas del casino. Se acerca Muñoz. Izquierda en cruz por parte de Silva. Zurda en punta por parte de Muñoz. Vuelta número dos. Claro. Le pone el ojo a la pelea Silvana Carcetti. Somos boxeo de primera. La etiqueta de casi 30 años ininterrumpidos en el aire de Taze Sports. Casi que está siendo un espectador Silva. De la performance del Mendocino. Se cierra enero. Buena guardia. Febrero será el calentamiento para un marzo inigualable. Intenta esbozar un gancho. La zona hepática no llega. Excelente. Dos envíos. Que no llegaron a destino. La producción atentamente con Mauro y Perri. Está contando los envíos por vuelta de Silva. Gancho de derecha. Ahí se prende. Dice poco pero bueno. Mirá cómo voy. Lo domina. La derecha forniva de Muñoz. La domina. Que anda contra las hogas. Sí, va. Achica la distancia. No lanza golpes. O saca uno. Ojo que los números de Silva indican que gana bastante por knockout. Cuatro de siete. Que en algún momento cuando afirme la mano. Lo puede dejar pateando la moto Muñoz. El último fue Juan Santiago Prado. ¿Qué segundo? En Urlingham. Excelente. A ver si hay pajaritos en el aire en la noche de Mar del Plata. Ataca Silva. Responde Muñoz. Derecha abierta de Silva. Se acabó la vuelta. Dos rincones. Tercer round. Por dentro. Cintura y fuerte. Hijo. Gancho al hígado. A boxear. Sequeme un poco la lora ahí. Seque la lora. Dice el Cesario. Un buen cross. Seque, seque, seque. Renta la vuelta a tres. Entre Muñoz. Derecha de pantalla. Entre Silva. Derecha de pantalla. Usted identificará a Silva por las botas rojas. A Muñoz porque es un poco más alto. Es el mendocino. Es el que porta el cinturón. Es el que tiene una línea técnica más lucida. Bueno, sí, sí, sí. Acusa un golpe bajo Silva. Y es por donde pasa la mayor actividad de la pelea. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Tres de diez. Bueno, bueno, bueno. Está intentando la maniobra. Se quedó a mitad del camino. De esquivar para conectar el gancho que le pedía a Chacón. Vale. Seguido Silva quiere meter una derecha cruzada. Metió a la derecha. Metió a la zurda. Metió también a la derecha arriba en forma de cross. Qué buena mano. El foco que empieza a plantarse el chaqueño. Con otra determinación. Cross de... Que el año pasado estaba haciendo una muy buena pelea en Colombia. Un temporal lo dejó sin resultado ante Robert Barrera. Después se encontró el mal trago en el Luna Park. Y ahora está tratando de conseguir... Lucirse en el doble fondo de Mar del Plata. Muy bien. Se afronta la platea Mercedina con Bochada Nino. Con Cristian Viglia. Con Luisito Salazar. Tanta gente que está esperando el momento. 23-38. Buena guardia. Ese es el gancho. Ese es el gancho de Muñoz, dice Larragallo. Buena. No es el de Chacón. Ni el de Rebeco. Igual. Gancho de izquierda. Son discípulos. Los boxeadores de Rebeco y de Chacón. Y Silva va, eh. Domina. Antirmando ser pestizo, eh. Ojo con el cubita. Va, pero necesita lanzar golpes. Está bien, no lo muero. Sí, pero lo hace trabajar el doble a Muñoz contra las Ogas. Un buen round. En una zona de retaguardia de defensa buscando la contra al pecho a punta a Muñoz se encuentra la pelota en el centro de escena. Y la va a buscar, eh. Derecha cruzada de Silva. Se va acabando la escena de un capítulo de alternativas cambiantes. Cuarto round. Gancho con la misma mano le pide que repite la mano arriba. Gancho arriba. Gancho abajo, gancho arriba. Perazo, vuelta número cuatro. A boxear. Cuarto capítulo. ¿Me reiteran la tarjeta de Ragaza, por favor? Sí, 30-27, perazo. Soy tan amable. Gancho Bial le dice que con ese look va, eh. Ok. Silva, el de gotitas rojas, el que va a buscar la pelea. Mundio se siente cómodo contra las Ogas. Doble ascendente de mano izquierda, derecha cruzada lo hace. Van bolear una derecha que queda con un dibujo de aire. Sin destinatario a Silva. El Pumita está con las garras afinadas. Muy bueno. Más allá de ser inferior boxísticamente que Muñoz. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Yo saco. En la segunda pelea Mar del Plata para el Puma. En la otra perdió justamente con Fernando Martínez. Necesita Muñoz de volver a conseguir ese protagonismo de los primeros dos asaltos. Qué buena mano. Para Muñoz en la primera En la feliz Camino hacia la derecha Salió de zona de fuego Metió una buena combinación por dentro El 1-2 de Muñoz Va llegando a destino 1-44 para el término de la vuelta Número 4 somos boxeo de primera Evidentemente se siente más cómodo Boxeando del centro del ring hacia atrás Pero ante determinados rivales Necesita cobrar escena Puede estar el giro Acosta acomodando detalles finales Excelente Del boxeador marplatense Su hijo Franco Ezequiel Invicto 9-7 De gran presentación En el Luna Park Buenas guardias Mientras tanto busca Silva Surso en la izquierda Muñoz Sur de arriba de Muñoz Linda, Linda Excelente Encontró momento Tiempo, distancia 50 segundos para el cierre Gancho de izquierda Buena combinación de golpes de Muñoz Cerraditos Siglos que está a recibir de más Pasó atrás para Muñoz Mira atentamente Cesario Morales En la vuelta número 4 Faltan 38 segundos No domina La domina Entrando lentamente en el domingo En la madrugada de boxeo de primera Está bien un buen combate Súmate con la tarjeta de la gente Un buen round Deja tu opinión en boxeo de primera Con nuestro hashtag En todas las redes sociales Con las mejores fotos Y cada detalle Este ciclo boxístico Hermosa la zurda abierta Que metió Muñoz Y ahora Silva se planta Llegó bien con la derecha Se acabó la cuarta A los rincones banquito Quinto round Comenzó Con los cuatro vascos Un buen tron Con la Bese Un buen peso A boxear Borrónca la vuelta número 5 Ascendente de Muñoz Hermoso De zurda Lo sacudió en la noche a Silva Tiene clase Es distinto A la clase A la jerarquía Le tiene que agregar un plus Si no un peleador Como Este ciclo Lo puede poner en la pieta Mirá Ahí va Busca Con al mi vida Falló la derecha Falló la zurda Muy bueno Zumbaros en la noche De mar del placa Después lo embocó Con la derecha Insiste No se amedrenta Aunque Erra Sigue tirando el puma Se regala por momentos Muñoz Parejo No es un buen negocio Ya sabemos Cómo le fue Cuando se cruzó Con Aquino Ojo que en un martolazo De Aquino En el Luna Qué buena mano Lo dejaron Como perrito taxista Cabeceando Y defensivamente No le sobra nada Para que Se cruce De esa forma De esa forma Vuelta 5 El viernes Cañuelas El sábado La Rioja Próximas estaciones De boxeo de primera Domina el combate Le empiezan a pedir algo más A Muñoz Atento que la pelea Va llegando al centro A la mitad Claro Y el fondo físico Que tenga uno u otro Puede hacer diferencias En caso de una pelea larga Todavía con aire Muñoz Va a buscar Está abrazando Silva La derecha recién A Muñoz Buena guardia Buena guardia Bueno vamos Ojo Ojo Que viene el Pluma Corre Muchos riesgos Gancho de izquierda Desde el Chaco Viene el Pluma Gancho de derecha Sigue acertando Las mejores manos Muñoz Pero Está ahí Está en guardia Está agachapado El Puma El Quido Perry Atento a los detalles Que ya reseñó Al amo Dice claro Ojo Muñoz Fíjense la guardia Observen los puños De Muñoz Cuando no tira Están casi a la altura Del cinturón Y no tiene la velocidad Como para darse Ese lujo De tener la guardia Desmayada Y está peleando en la corta Cosa que la guardia baja Excelente Ante un Puma bravo Te puedo mandar a la lona Con dudas Muñoz Sexto round Séptimo round El boxeo de primera Tiene mucho menos riesgo Que lo que tiene Muñoz Arriba de ellos Sí, claro Totalmente Es que la diferencia técnica La vemos La capacidad también Un buen espectro Pero en lo mental Es en donde tiene que Un buen boleado Ser un quiebre Perazo A boxear Bien Buen combate Caracosta Se prepara Acárea Cielo Hace Loco de la noche Por el título Medio pesado Argentino Hoy Acárea Quiere Volver a ser Campeón Argentino El título está vacante Y el nudo en el ranking Muy bueno Muy bueno Las indicaciones De Chacón pasaron otra vez por la cabeza Por lo mental Por la arenga Por el aliento Que entiende que está ahí En donde lo interpreta En débil Con dudas Por empujar Al boxeador Desde las heras Pasó atrás Cross de izquierda Tiene caramba sentido El sprint final Genial Silva viene de hacer 10 vueltas En la altura Y el ancho Silva Tocó la lona Tocó la lona Muñoz Tocó la lona Muñoz Jugando en las horas Muy bien Sentido también Bien por Morales Derecha arriba Ojo que se bambolea Coquetea con el destino Muñoz Con la guardia baja Apareció el peligro Que nos muestra la tarjeta Apareció el Puma otra vez Buena guardia Que están los vamporrazos limpios Los carterazos anda Nunca su Silva estuvo Tan en riesgo Como en este momento Muñoz Anda los carterazos En la feliz Silva Por la peatonal Ojo Gancho de izquierda Sur de derecha Gancho de derecha Lo noto cansado Muñoz Ese es el mayor riesgo Más allá de La cabeza y lo físico También está cansado Que ha trabajado mucho Ha lanzado gran cantidad de golpes Trabaja con la boca abierta Tiene pocos reflejos Anda con movimientos lentos Y el Puma va Y el Puma va Y el Puma va Atención amigos Se para Chaco Llegó el Puma con la derecha A punto de cuenta Necesario A punto de cuenta Necesario Se planta Kevin Y a cierta gana A cierta gana Amigos Se acabó la vuelta La última No vale Octavo round Muy arriesgado Muñoz Le saldrá bien A boxear Bueno Lo va a buscar Silva Salió malentonado Sacando pecho Buena pecho Buscando la pelea Arranca el round Ocho Buen boleado Ocho de diez Que dan Nueve minutos Que son Una eternidad Arriba de un ring Buen combate Para protagonistas cansados Para una pelea brava Para un título sudamericano Y para tener enfrente A un tipo Que le dicen El Pumita Que supo sufrir Perdió bastante Porque supo Y va el Puma Y va el Puma Muy bueno Apunta el Puma No está bien Muñoz Muy bueno No está bien Muñoz Se la juega del recarto A los carterazos Y ve el Puma Quiere meter un acierto Vuelven a abrazarse Llega el clinch Vale Vale Alejo Atento que se apronta La bomba De caó Que buena mano El primer muñeco A la lona De la noche Está a punto aterrizar octavo capítulo más allá del resultado final de la pelea deberá replantearse Muñoz estos riesgos que está asumiendo de forma innecesaria la base física hasta el quinto fue uno Muñoz desde el sexto en adelante fue otro porque el estilo lo mantuvo pero ya no le dio para salir para quitarle riesgo a la pelea con resto camina, se va y la tiene ganada la superioridad, la tarjeta era manifiesto buen round es que la gana por clase, por concepto pero con decisiones muy peligrosas está transitando este final de pelea vamos a ver si cambia el aire si llega a la meta del octavo buen ascendente de mano derecha llegó la clase otra vez la zurda abierta y Silva está esperando el momento para ir para buscar la presa lo mira Muñoz a Chacón un buen round las indicaciones quedan afuera buena zurda de Muñoz buena zurda de Muñoz buena zurda de Muñoz que parece haber cambiado algo que parece tener algo más de movilidad ayuda a la la acción de Silva no peno Rao vuelta número 9 comenzó último 2 relata Martín Peraz por Tess Sports bueno Ricardo Ilvar el protagonista con Davao y toda la muchacha esperando la pelea del Mercedino que será al término de esta pelea un buen voleado que tiene un final abierto incierto preocupante para Mendoza buen combate que bien Dios agotado con el ojo derecho marcado fijate Ragazza a boxear Kevin Muñoz el que está a la derecha de la pantalla el de las botas blancas ante el plumita Abel Leandro Silva radicado en Buenos Aires el mundo de Chacón quien ha repartido buenas y malas pero siempre ha enfrentado a los mejores y recordemos que solamente cayó en una oportunidad antes del límite parejo medianoche en Mar del Plata parejo que buena mano salió para la izquierda Kevin levanta las manos es el grito que más se escucha del rinza excelente ese es el trabajo insistir con el jab salir pronto de ahí tenerlo lejos a cuatro minutos y medio de quitarle definitivamente riesgo del combate está Kevin Muñoz corre la novena vuelta excelente media distancia ahora pocos envíos surden punta derecha abajo las manos las manos de Kevin Muñoz el futilo de buena guardia Pablo Chacón también le ha faltado el resto físico a Silva para apretarlo Muñoz gancho de izquierda y se acordó tarde porque los tres primeros asaltos transitó el cuadrilátero casi sin lanzar golpes se estará guardando la pólvora para el último capítulo estará guardando balas para el final iremos al último descanso se acordó tarde o entendió esta cortita a la derecha ahí es donde Muñoz tiene que abrazar buscar el clinch no es tan subgema no es tan subgenética boxística 10 segundos excelente buena derecha buena izquierda buen round le grita el rincón a Kevin Muñoz se acabó la novena último descanso décimo round comenzó y va de cara a la última vuelta la pedazo señoras y señores box el último round lo invocó arriba el punita de arranque no más el punita se guardó todo para el final me pregunto y fíjese la actitud del puma buen combate al frente y avanzando va el chaqueño a tirar todo lo que tiene hará correr el cronómetro Kevin Muñoz Mendozino campeón hoy sufrió sacó jerarquía para salir de la mala todavía tiene un rato por delante muy bueno para cumplir esa obra hay un poco de sangre en la nariz de Muñoz que se hamacan las cuerdas y ahí la pasa mal que vuelve a abrazar ahí es débil es que el puma lo arrulla la cuerda parejo muy buena mano y no camina muy bien mete zurda baja guardia abraza una y es evidente que es débil en ese sector su rostro otra zurda de Silva excelente excelente en la cuerda floja domina el combate le gusta vivir a Muñoz desde afuera parece más riesgo aún quizás se siente cómodo en esa faceta que parece peligrosa sí pero esta noche no dio seguridad en esa faceta excelente doble izquierda en el contexto si pasa la bruma de la noche y sumamos aquella pelea termina siendo productiva la victoria si es que llega queda un minuto pero falta excelente en eso que falta Silva se la va a jugar si no claudica el puma el puma va este es mi amigo el puma dicen los chaqueños es que va hasta el cierre la gente de coronel se para delante de la tele se sientan las cuerdas Muñoz le refiló la nariz le zumbó la pena una mano de Silva menos de 30 30 segundos final abierto es una moneda al aire el final de este doble fondo y sigue corriendo sangre en las fosas nasales de Muñoz con chocolate termina el boxeador mendocino y la derecha y la zurda y la última mano que llega arriba por parte de Silva y se abraza Muñoz y lo da vuelta a Silva se acabó se terminó se acabó final del boxeo saca pecho el puma que dice acá estoy yo terminé entero Silva Muñoz ahora sí que sufrió sí que todo el público presente temía por una caída nuevamente de Muñoz y aquí repasamos lo mejor de la pelea ya promediando la cuarta vuelta el puma Silva empezaba a crecer no tenía nada que perder lanzaba apuntaba y con estilo con lectura sorteaba algunos envíos Kevin Muñoz llegando a la séptima vuelta la peor para el mendocino en pleno ataque rodilla a la lona necesario que él le realice la cuenta de la protección correctamente y otra vez Silva que va Silva que quiere preciso con los cruzados y se llevaba un buen asalto los últimos tres y el último especialmente fueron cerrados pero con clase pudo sobrevivir a esta muchísima presión problemas en defensa problemas anímicos que como bien también lo decía Martín Perasso nos preparamos para el fallo de la pelea agradecemos la presencia de Pablo Ubeid senador provincial por la quinta sección y además queremos anunciar que es la última pelea del árbitro cesario Morales después de 21 años de actividad hoy ha sido su última pelea va a seguir ligado igual al deporte pero desde otro lugar pero desde otro lugar Javier G2 ya está preparado también que es el supervisor para hacer entrega del cinturón vamos al fallo oficial de la pelea tarjeta del señor tarjeta del señor Guillermo Armani 95 puntos 94 puntos tarjeta del señor Mariano Páez 98 puntos 92 puntos tarjeta del señor Juan Cruz Minyoló 95 puntos 94 puntos 94 puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y de esta manera sigue siendo el campeón sudamericano categoría Super Mosca Kevin Muñoz el no del Puma el puño arriba de Muñoz la reprobación del público presente en su mayoría para un fallo cerradito parejo Silva le dice a Muñoz ¿te parece que no ganaste? escuchemos esto escuchemos esto pero claramente le ganó escuchemos esto enojado el rincón de Silva la gente reprueba el cinturón pero volvemos a lo mismo de siempre uno no puede apreciar una pelea como si fuese una película si le pareció buena o mala hay que hacer la tarjeta y en la tarjeta para nosotros también ha ganado y que se va con el cinturón ya que muchas veces pienso como si fuese una tarjeta para el cinturón